Trujillo es la cuna de músicos, cantores, poetas, compositores que saben valorar lo que es el talento. Aquí estamos con el Conticinio de Oro, con el acompañamiento del grupo criollo de la Policía del Estado en la ejecución de la mandolina, el músico trujillano José Gregorio Albornoz nos presenta el segundo himno de los trujillanos, Conticinio de Laudelino Mejía. Conticinio de Oro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.